Voceros de la Fiscalía del Estado de Coahuila, Región Laguna 1, confirmaron la detención del presunto feminicida de Cecilia Ponce Sosa, que tenía 40 años de edad. Se desconocen detalles de cómo, dónde y qué corporación fue la que realizó el arresto de Roberto Carlos N., de 45 años. Solo que ocurrió al filo de la medianoche del miércoles. Se tiene programada la primera audiencia respecto a ese caso en la ciudad de San Pedro a las 10 de la mañana de este jueves 1 de agosto. El presunto feminicidio de Cecilia Ponce Sosa ocurrió la madrugada del pasado domingo 28 de julio en el ejido Virginias, municipio de Francisco y Madero. Según testigos de los hechos, la víctima caminaba en compañía de una familiar por las calles de la mencionada población. Fue entonces que su presunto homicida comenzó a seguirla a bordo de su vehículo Ford Focus. Al intentar escapar, Roberto Carlos arrancó a toda velocidad arrollándola de manera intencional para después huir, dejando sin vida a Cecilia en el lugar del atropellamiento. Posteriormente el automóvil fue localizado abandonado a las afueras del ejido Virginias la mañana de ese domingo. Según informaron familiares a las autoridades, Cecilia había terminado su relación con Roberto Carlos hacía algunos días y desde entonces su expareja la acosaba y ella temía por su seguridad.